Desde el barrio porteño de San Cristóbal, transmite Sol. Condenado de rock, vivamos. Bueno, esto es un saludo para el Jardín de los Presentes de parte de Alfredo Rosso. Un orgullo que me consideren padrino del programa. Un orgullo que sigamos rockeando. Chao, muchas gracias, hasta siempre. Test para el colono virtual. Escena 5. Haga clic. 1. No mutar. 2. Mutar cuando solo es nuevo lo que hemos olvidado. 3. Mutar si Dios es digital. 4. Mutar si se piensa que el nuevo Dios nos va a salir mejor. 5. Mutar porque nos gusta el Bondi a Finisterre. Y porque vale la pena la leyenda del futuro. Del disco de los redondos. Último Bondi a Finisterre. Editado en el año 1998. Este domingo en la Biblioteca Nacional hay la presentación de un disco, un disco de vientos, un disco bien andino, bien folclórico, bien de tierra adentro, ¿no? De nuestras raíces, de nuestra gente. Y la autora de ese disco, la artista que va a presentar ese álbum se llama Nuria Martínez. Una extraordinaria vientista que conocí como tantas cosas buenas de la mano de Miguel Grimberg. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nuria? Te saluda Mariano. ¿Cómo andás? Hola, Mariano. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por este ratito, Nuria. Estás preparando ese show del domingo que seguramente va a ser muy importante porque es la presentación de este disco nuevo que estás, de alguna manera, empezando a mostrar en sociedad, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bueno, en realidad la presentación oficial ya fue. Ya fue, en el 9 de septiembre en el CAF, en la Fernández Fierro. Y ahora hacemos como una segunda oportunidad que es en el Auditorio de la Biblioteca Nacional. Y sí, presentando este séptimo disco mío, así como solista, que es Punto de Partida. Y como escuché recién que decías del sonido andino, bueno, me parece que este de todos los discos que hice es el menos andino de todos, porque tiene una impronta mucho más latinoamericana que solamente andina, ¿no? Está muy bien. Sí, 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 sí. Sí, es como un recorrido, ¿no? Por todas las músicas, ¿no? De América Latina, sus sonidos. Y para eso te pregunto, Nuria, ¿has viajado mucho también por el continente? Sí, sí. Viajo, viajo en realidad mucho a Perú, a Bolivia, esos son mis lugares favoritos, digamos. Y el recorrido, o el repertorio está inspirado en las flautas nativas de Latinoamérica. Por eso que le puse ese subtítulo que dice flautas nativo-americanas. Sí. Porque las flautas nativas y la percusión son las sonoridades, digamos, más antiguas acá del continente, ¿no? Sí, sí. Como que todo lo que es las cuerdas, la armonía, todo eso vino después. Vino con, digamos, con la conquista, por decirlo de alguna manera. Sí. Así que es un poco rescatar ese sonido. Por supuesto, no desde un punto de vista antropológico, sino artístico, ¿no? Exacto. Con todas las libertades que nos tomamos por, bueno, por ser músicos, por estar en esto. Pero, de alguna manera, somos gente de la ciudad, ¿no? Yo cuando leí... Informados y... Entonces, esa mezcla es lo que resultó este disco. Cuando escuché y cuando veía un poquito también de qué se trataba, de alguna manera, ¿sabés que me disparó a recordar Diosoy a la Quiaca, por ejemplo, ¿viste? Sí. El recorrido por distintos lugares, también, ¿viste? Con su gente, también trayendo e incorporando sonidos de cada localidad. Me llevó a ese lugar, ¿viste? Qué bueno. Sí, sí, me llevó a ese lugar. Y también pensaba, Nuria, y te traslado la pregunta, ¿no? El disco se llama Punto de Partida. Es como un momento de quietud, ¿no? Para empezar a moverse y a andar hacia algún lugar. ¿Vos tenés pensado como ir hacia algún lugar en particular, ese punto de partida, o es el disfruto del viaje mismo, de alguna manera? Es el disfruto del viaje mismo, porque a dónde va, a dónde te lleva la música, ¿viste? Es inesperado. Totalmente. O para mí siempre fue inesperado. Por ahí los lugares que yo pensé que podía ir, no fui, y otros que nunca me imaginé, ahí estuve. Así que, sí, es así, creativo, digamos, el camino. ¿Y cómo llegaste a estos sonidos, a enamorarte de los vientos, por ejemplo? ¿Cómo fue tu llegada a las quenas, a los sicus? No, y fue de siempre, ¿sabes? De toda la vida. De ya cuando estaba en el colegio, que en la escuela empecé con la flauta dulce, y después se fueron sumando la flauta traversa, las quenas, los sicus. Fue algo que me acompañó siempre. Yo tocaba tonete en la primaria y era horrible, Nuria. Yo tocaba tonete. ¿Tocás tonete vos también? Ah, sí, yo también. Sí, sí, era horrible. Porque a veces digo tonete y me miran como diciendo, ¿y eso qué es? Medio que desapareció, ¿no? A mí que conoce el tonete. Sí, medio que desapareció, ¿no? Un poco de... Yo al menos no he visto, es verdad, ahora repensando lo que decía y lo que estamos conversando, no he visto más tonetes. ¿Medio que desapareció? Porque estás un poquito más en el tema. Me parece, eran muy chiquititos, eran como para las manos de mis nenes muy chiquititos. Claro. Eran muy pequeños, ¿viste? Como para, qué sé yo, manitos de jardín de infantes. Claro, sí, sí, es verdad. Es cierto porque era una etapa muy primaria de la primaria, ¿no? Así que, sí, también tendrá que ver con eso seguramente, ¿no? Capaz que era más maleable y más posible para un niño, ¿no? El instrumento. Claro. Núria Martínez, agradeciéndote mucho este rato. Ya algún día vamos a hablar con Perla para que te vengas acá al piso con nosotros. Y bueno, para ir cerrando este momento, te pido que nos invites este domingo. ¿Y por qué tenemos que ir a la Biblioteca Nacional de Auditorio a escucharte y a verte? Bueno, el espectáculo va a ser a las 5 de la tarde, ahí en Avenida Las Heras, 2555. Es con entrada libre. Y bueno, voy a estar presentándome con el trío, con el que estoy tocando ya últimamente, que es, bueno, Agustín Lumerman, que es el percusionista con quien grabé el disco. Y prácticamente toda la producción y los arreglos de los sonidos de la percusión son de él. Y Gabriel Morán, que es también un excelente músico, él es percusionista y es dientista también. Entonces, tiene esa doble faceta en el trío. Y ahí hacemos el viaje, nos pegamos el viaje con el trío. Núria Martínez, un agradecimiento muy grande, un saludo grande a Perla también. Y bueno, el domingo todos ahí. Bueno, espero verte el domingo entonces. Allí estaremos. Un abrazo grande. Gracias. Un saludo a tu audiencia y te agradezco mucho el llamado. A vos. Gracias. Bueno, chau. Chau. Núria Martínez pasó por el jardín de los presentes. Una gran propuesta para este fin de semana. Insisto, yo la conocí de la mano de Miguel Grimberg. Una de las tantas cosas favoritas y fantásticas que Miguel Grimberg aporta a la cultura. En este caso, bueno, fue para nosotros, para muchos, haber conocido en su programa, ahí de Radio Nacional, a Núria Martínez.